Bienvenidos a Remedios Caseros Efectivos. En este vídeo, vamos a hablar sobre la forma más dulce que existe para bajar el azúcar en la sangre. Hoy vamos a hablar sobre la stevia, que a pesar de que el edulcorante derivado de esta planta, es muy conocido por las personas diabéticas como un sustituto del azúcar, hay muchas personas, que quizás desconozcan los grandes beneficios que las hojas de stevia ofrecen para mantener los niveles de glucosa a niveles apropiados. La stevia es una planta verdaderamente saludable. De todas las propiedades medicinales que pueden enumerarse de la misma, se destacan los efectos que tiene para la calidad de vida de los diabéticos. Bueno aparte de los afectados por esta enfermedad, podrían beneficiarse de la capacidad que tienen sus hojas para regular los niveles de azúcar en la sangre. Varios estudios médicos revelan, que el principio activo de esta planta, induce a las células beta del páncreas a producir importantes cantidades de insulina, lo que contribuye a reducir los niveles de glucosa. Pero ese no es el único beneficio para la salud que la stevia ofrece. También se sabe que tiene efectos antiinflamatorios, antihipertensivos, antitumor, tiene propiedades diuréticas, y mejora y fortalece el sistema inmunológico. Sus hojas también contienen una variedad de vitaminas y minerales. Los principales de ellos son, el cromo, y el magnesio. El cromo, ayuda a nuestro cuerpo en el mantenimiento normal del metabolismo de la glucosa, lo que hace que sea muy importante para las personas diabéticas. El magnesio, ayuda en la secreción de más insulina, y los niveles bajos de magnesio pueden provocar la resistencia a la insulina. Y para hacerla aún más apropiada para las personas diabéticas, la stevia tiene un contenido de hidrato de carbono bien bajo, y es baja en calorías. El edulcorante derivado de la stevia, es uno de los recomendados por la Asociación Americana de la Diabetes, y definitivamente, es una decisión inteligente utilizarlo como sustituto del azúcar, sin embargo, para sacarle el mayor provecho a los beneficios que ofrece para mantener los niveles de azúcar bajo control, la mejor opción es la ingesta de sus hojas, ya sea la ingesta de hojas tiernas, o consumir las hojas secas en forma de té. Para utilizar las hojas tiernas haz lo siguiente. Come 8 hojas al día, 4 hojas antes de almorzar, y 4 hojas antes de cenar, si no se dispone de hojas tiernas, utiliza las secas y haces un té con las mismas, para ello, necesitas utilizar una cucharadita de hojas secas trituradas por cada taza de agua. Para preparar el té haz lo siguiente. Pones el agua a hervir, y cuando esté hirviendo, apagas el fuego, agregas las hojas trituradas, tapas el envase, dejas reposar de 20 a 30 minutos, lo cuelas, y lo tomas. la cantidad a tomar es dos veces al día. una taza por la mañana, y otra taza al atardecer. aunque puedes preparar mas de una taza a la vez, no se recomienda preparar mas de 4 tazas, que es suficiente para dos días. Si preparas para dos días, guarda el del día siguiente en la nevera. Con esto concluimos esta información, te estamos muy agradecidos por tu visita y te invitamos a ver estos otros interesantes videos. Si te gusta la información que ofrecemos, te agradecemos si te suscribes al canal, lo compartes con tus amigos, y haces clic en me gusta. Nuevamente muchas gracias, y hasta pronto. ¡Gracias!